Preste mucha atención, si usted es afiliado al régimen subsidiado de salud y ya cumplió un año de haber recibido la atención en una determinada EPS, tiene derecho a la libre escogencia y hacer el traslado a otra empresa prestadora de salud. Ha habido muchas quejas de los pacientes que les niegan el servicio, los hacen ir a un lado para otro, les dicen que no tienen derecho, que no está en el post. A veces hay quejas que no son fundadas, pero hay veces que la gente tiene razón. La mejor arma que tiene el usuario es el derecho a la libre escogencia, a cambiarse de una EPS a otra. Eso estaba suspendido por un tiempo, pero ha vuelto a generarse la posibilidad de cambiarse. Hoy en Pasto y hasta el 28 de febrero, si usted es de Ensanar y se quiere pasar a Cóndor, se puede cambiar. Si usted es de Cóndor y se quiere pasar a Ensanar, se puede pasar a Ensanar. O si se quiere pasar a Confamiliar o al que quiera. Si usted no está contento, haga uso del derecho a la libre escogencia y cambie su EPS del régimen subsidiado. Tiene derecho. Todavía tiene tiempo el plazo vence el próximo 28 de febrero. Trabajadores de la salud, educación, administrativos y estudiantes de Nariño se unieron a la gran protesta nacional en contra de los derechos de la emergencia social que estableció el gobierno. Más de 4.000 trabajadores de diferentes sectores lanzaron fuertes arengas contra las medidas de emergencia social adoptadas por el gobierno nacional. La protesta nacional, el rechazo de todo el pueblo ya tiene eco, puesto que el gobierno ha empezado a echar atrás muchas de esas medidas. Es una manifestación de todo el pueblo nariñense en contra de las políticas que atropellan los derechos fundamentales. Voces de rechazo se escucharon contra el decreto 4975 que relaciona al derecho fundamental a la salud, el aumento en las tarifas de los servicios públicos y el recorte presupuestal para la educación. En contra, por ejemplo, con el mal servicio de los restaurantes escolares, miramos que los pelados les están dando únicamente una fruta, una colada nomás y tienen que aguantar hasta la una, una y media de la tarde. Los problemas de la educación, educación, salud, todo lo que este gobierno nos está coartando. Los manifestantes que participaron de esta jornada nacional de movilización esperan que el eco de sus protestas reversen las medidas gubernamentales. El delegado de la registraduría en Nariño informó a los partidos y movimientos políticos que la fecha límite para modificar sus listas es el 26 de febrero. Faltan solo ocho días para que los partidos y movimientos políticos puedan modificar sus listas y realizar los últimos ajustes que les permita obtener una curul. El 26 de febrero a las 6 de la tarde se cierra esta posibilidad. En Nariño pueden votar un total de 954 mil personas en 854 puestos de votación. En Pasto hay 249 mil personas habilitadas como votantes en 680 mesas dispuestas en 85 sitios de votación. Pero aunque estas cifras son significativas, por desconocimiento de cómo votar o no llegar a tiempo, esta cifra de personas habilitadas ante las urnas no supera el 50%. Es importante aprovechar esa oportunidad para llamar a la ciudadanía para que estén al tanto de la información electoral que diariamente estaremos brindando a la comunidad en general. De igual manera, a los partidos políticos hacerles un llamado especial para que las personas que sean escogidas como testigos electorales asistan a las capacitaciones que por parte de la registraduría estamos brindando y que aquellas personas que han sido designadas para ello sepan cumplir cabalmente las funciones que les corresponden. Recuerde que votar le concede beneficios, como el ser preferido al momento de proveer una vacante en un empleo público, rebajas en el valor de la matrícula en entidades oficiales, tener media jornada laboral de descanso, obtener hasta un mes de rebaja en la prestación del servicio militar y descuento por una vez en el valor del pasaporte, entre otros. Tras un proceso de concertación de 15 meses, integrantes del Consejo Comunitario de las Varas Rescate Zona Rural de Tumaco decidieron iniciar el proceso de erradicación voluntaria y manual de coca en su territorio. De acuerdo con el gerente de la zona pacífico de la gobernación de Nariño, Eugenio Estupiñán, son 1.256 las familias que le apuestan al retorno a la economía legal, en 15 veredas y cerca de 15.000 hectáreas como parte de este primer proyecto piloto en el litoral nariñense. En este momento el programa que arranca en el tema productivo especialmente es poder tener a todas las familias con franjas de seguridad alimentaria. Para ello se cuentan con recursos del programa ADAM, recursos de USAID a través del programa ADAM, recursos de acción social. Según el funcionario el objetivo del proceso es lograr erradicar cerca de 300 hectáreas de coca en esta zona a mediados del mes de septiembre, posibilitando el retorno a la cultura y cultivos ancestrales como el cacao y el coco. Mientras el proceso de erradicación voluntaria se desarrolla, existe un componente de seguridad alimentaria que la gobernación de Nariño, el programa ADAM USAID y Acción Social implementarán. El secretario de Educación y el subsecretario de Talento Humano de la Alcaldía de Pasto precisaron que la recepción de hojas de vida en cada dependencia está sometida a la normatividad establecida y no se reciben particularmente. Ante supuestos rumores sobre la recepción de hojas de vida para luego rechazarlas de inmediato en la Secretaría de Educación de Pasto y la Oficina de Control Interno de la Alcaldía, funcionarios de estas dependencias salieron a su defensa. En ningún momento la administración municipal, la dirección del doctor Eduardo Alvarado Santander ha sido totalmente en cuanto a lo que se refiere a carrera administrativa congelada. En este momento la nómina está congelada por ley de garantías, no han existido nombramientos hasta el momento. En la parte de contratación sí, la oficina de personal no tiene que ver nada porque únicamente manejamos nosotros personal de carrera administrativa. Aquí viene mucha gente precisamente aspirando a que se les dé la oportunidad para ocupar una licencia. Aquí las novedades en materia de licencia son continuas, por lo menos en materia de docentes y obviamente aquellas personas que se requieren de acuerdo al perfil pues se tienen que cubrir las licencias. Los nombramientos en provisionalidad ya no se están realizando, nosotros estamos esperando que se nos dé a conocer la lista de elegibles en virtud del concurso y ese ha sido siempre el procedimiento que se ha venido desarrollando. Insistieron que cada trámite requiere de un proceso administrativo que está sometido a vigilancia y control. Continúa avante el proyecto de la unidad móvil liderado por el SENA y la Cruz Roja Colombiana para capacitar a profesionales de las diferentes instituciones de salud en atención a personas víctimas de artefactos explosivos. La unidad móvil continúa desplazándose por las zonas de alta vulnerabilidad. Esta vez su parada fue en el Hospital Universitario Departamental de Nariño. El propósito, capacitar a profesionales de la salud en el tema de riesgo por minas antipersonas y atención prehospitalaria para personas lesionadas por artefactos. Bueno, hay un proyecto que nos han invitado a participar el SENA y la Cruz Roja en el sentido de que hay una unidad móvil que está desplazándose a los sitios de altísima vulnerabilidad en el asunto de las minas antipersonales y su misión es capacitar a las personas, a las instituciones para que estos primeros pasos en los procesos de atención de las personas que sufren, estas eventualidades puedan ser realizadas de una manera muy técnica. Con este proyecto liderado por el SENA y la Cruz Roja Colombiana, quienes se capaciten tienen la oportunidad de interactuar con este ambiente de aprendizaje móvil que cuenta con simuladores y equipo de alta tecnología en primeros auxilios. Continuamos con más y variada información en el informativo municipal. Con el ánimo de brindar la información acerca de las diferentes opciones a nivel académico, para el ingreso a la universidad, logrando consolidar nuevos espacios de interacción social, aprendizaje y orientación vocacional para los jóvenes del suroccidente colombiano, la institución educativa San Francisco Javier de Pasto realizará el decimo octavo encuentro de universidades e instituciones de educación superior los días 25 y 26 de febrero de este año. Traer a las universidades a lo más granado y a las mejores universidades a nivel nacional e internacional para que vengan aquí y expongan sus diferentes programas, tanto a nivel de pregrado y posgrado, para que nuestros estudiantes se puedan acercar y recibir toda esta información de primera mano, sin necesidad de incurrir en gastos de transporte o en gastos de desplazamiento hacia estas ciudades y de esta manera ya se empezará a definir cuál va a ser su orientación vocacional a nivel profesional. A su familia Javeriana ha confirmado que más de 60 instituciones de educación superior se darán cita en la capital laringense, las cuales brindarán información oportuna sobre programas de formación en pregrado, posgrado, maestría, entre otros. Frente a las acusaciones de un integrante de las autodefensas sobre la participación en falsos positivos, el director de la DIAN en Ipiales Mayor José Luis Palomino se defendió. En cuanto a algunas afirmaciones que hizo un miembro de las autodefensas a los medios de comunicación a nivel nacional con relación a los falsos positivos en el Casanare hace varios años y en donde como comandante de esta zona estaba el ahora comandante de la DIAN en Ipiales Mayor José Luis Palomino, el oficial se refirió frente al tema. No está vinculando ningún falso positivo, es una manifestación que hace un bandido, un delincuente que esto pues debe ser de resorte de la fiscalía y de mis superiores para la investigación pero es importante que la manifestación quien la hace no es un ciudadano de bien, lo está haciendo es un delincuente. A los criminales no se les debe creer y más aún cuando se trata de enlodar a personas que solamente se han preocupado por el país haciendo justicia, dijo Palomino. Y llegamos al final del informativo municipal, los esperamos en una próxima emisión, gracias por su compañía.